¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal de Comida Los Ángeles Cocinando. En esta ocasión vamos a preparar una rica y refrescante agua de flor de bugambilia. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar lo siguiente. Voy a necesitar 3 litros de agua. Voy a necesitar un puño de aproximadamente 40 flores de flor de bugambilia. Voy a necesitar hielos, taza y media de azúcar y el jugo de 6 limones. Aquí perfectamente están muy bien lavadas las flores. Vamos a poner un litro de agua a hervir. Ya que esté hirviendo el agua vamos a agregar lo que son las flores de bugambilia. Y las vamos a dejar hervir por 5 minutitos. Pasados los 5 minutos ya vemos que la flor ya no tiene color. Le vamos a apagar. Y la vamos a dejar enfriar. Aquí ya tenemos nuestra agua. Vamos a endulzarla. Le vamos a agregar el azúcar. El azúcar va a variar de acuerdo a como a ustedes les guste de dulce. Eso ya lo dejó a su criterio. Yo para lo mío voy a utilizar taza y media. Ya que donde hervimos la flor el agua ya se enfrió. La vamos a pasar aquí por un colador. Y la vamos a agregar aquí en la jarra. Hay una flor que es más fuerte su color y pinta como si fuera la flor de jamaica. Pero aquí lo importante para mí en lo personal son los beneficios y el sabor que deja la flor. Ahora hacemos incorporar muy bien. Vamos a agregar lo que es el jugo de limón. Por último vamos a agregar lo que son los hielos. Vamos a dejar enfriar para poder servir. Y pues bien, finalmente este es nuestro resultado. Recordemos que la flor de bugambilia es muy buena para quitar tos, para limpiar el pecho cuando tenemos mucha tos. En agua queda riquísima. Espero que les haya gustado. No se olviden comentar, suscribirse a mi canal, compartir. Y nos vemos para el próximo video. Adiós.